Comentar primero que soy médico y psicoterapeuta y eso me ha dado una visión de esos dos campos, es decir, en ningún momento me ha gustado dejar la medicina física de lado ni, por supuesto, también la psicoterapia, que es a lo que más profundamente me he dedicado. Pero empecé trabajando como médico naturista, homeópata y siempre me ha parecido que la salud física tiene una relación importante con la salud psicológica. Vamos a hablar un poquito de esa relación, porque el trabajo que hemos ido desarrollando de patrones de relación es un trabajo que está enfocado a sanar de cosas psicológicas, pero que también tiene una parte muy importante, el cuerpo. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que es como la Biblia de las enfermedades, es el de más prestigio o por lo menos de más poder, refiere en su página web que quizá o posiblemente el 90% de las enfermedades que padecemos, los seres humanos, tienen que ver con el estrés. Hay otros biólogos, el biólogo Bruce Lipton, dice que hasta el 95 incluso, pero bueno, aunque no fuera tanto, si fuera el 70, el 80, eso está absolutamente sin considerar en la medicina actual, porque cuando cualquiera de nosotros vamos al médico por una molestia, pues prácticamente la atención psicológica es casi nula, si vas que te duele el estómago, que te molesta la rodilla, parecen cosas físicas, y estamos acostumbrados a separar esos dos mundos de una forma absurda e absolutamente infundada. La ciencia lo que nos indica es que esa separación no tiene ningún sentido. Hace muchos años comenzó esa separación y la hemos vivido, hemos crecido, hemos asistido a la universidad o a la escuela con esa separación y hoy en día seguimos viviendo esa separación que no tiene mucho sentido, como digo.